Hola muy buenas a todos chavales como estáis aquí Jorge Sprinten comentando y hoy os voy a traer MotoGP 2015 evento de temporada 2014 vamos a escoger la primera derrota de Matt Marquez en la que iremos con Dani Pedrosa en el circuito de Breno lo vamos a poner realista sin ningún tipo de ayudas y modo física profesionales y nada lo más difícil posible lo más realista posible y vamos a intentar ganar este evento que la verdad es que me lo he pasado muy bien en este evento son de los pocos eventos que por ahora he podido jugar no he podido jugar a muchos pero este me ha gustado en especial porque mi piloto favorito es Dani Pedrosa y aún así este evento a tres vueltas una carrera desde la salida bastante divertido la verdad hay otros eventos que son un poco simples y un poco aburridos las cosas como son y este pues ha sido de los pocos que me han gustado y bueno aquí vemos el vídeo de lo que ocurrió el año pasado en este evento 2014 que fue que Dani Pedrosa ganó la carrera de Breno y cortó la racha de Matt Marquez de 10 victorias consecutivas fue el primero en ganar el año pasado después de Matt Marquez la verdad que en dificultad realista y las físicas profesionales hay circuitos en los que voy un poco más sobrado en lo que me cuesta menos ganarle a la máquina y hay otros circuitos que me cuesta un montón incluso seguir el ritmo pero bueno depende también un poco del reglaje y un poco de la práctica supongo ya que llevo con el juego desde el viernes pasado y la verdad es que hay circuitos como este que se me da bastante bien ya lo podéis ver en el vídeo que he grabado y bueno ya hemos comenzado mucho la salida nos hemos puesto en primera posición y aquí en esta primera vuelta pues está la cosa un poco más tranquila pero al final al final hay una gran batalla cometiendo un par de errores por mi parte pero va a estar chulo ya lo y bueno quería comentaros también aprovechar este gameplay comentado que los que queráis ver algún tipo de contenido en especial sobre el MotoGP 2015 como eventos carreras grandes premios campeonatos modo carrera modo online eventos de leyendas de dos tiempos eventos de leyendas de cuatro tiempos eventos 2014 todo ese tipo de control relojes reglajes todo lo que queráis me lo ponéis en los comentarios y yo os trataré de grabar el vídeo y subirlo un vídeo diario o un vídeo cada dos días lo que me vayáis pidiendo yo intentaré ir subiendo vídeos y de todas formas también iré subiendo vídeos que yo vea que me gustan sabes que están guays para poder subir y tenerlos en el canal para que la gente lo pueda ir viendo y eso es lo que quería comentaros y bueno sigamos con el gameplay y no ahora vamos a iniciar la segunda vuelta esta primera vuelta ha sido un poco la salida no ha levantado a todos los pilotos y me ha alejado con una cierta ventaja 1,5 segundos le saqué a mal que la primera vuelta bien como decía que la física tan profesional la dificultad al máximo sin ningún tipo de ayuda y este circuito pues se me da en especial mejor que otros y voy más rápido y sacándole 1,5 segundos fácilmente por vuelta pero bueno lo que pasa si nos despistamos y vamos tan tranquilo que cometemos fallos y ahí está el primer fallo y tengo que remontar pierdo dos posiciones por haberme relajado que es lo que suele pasar en las carreras como te relajes y bajes un poco el ritmo lo que sea la puedes cagar bastante y bueno intentamos dar caza a Andrea Dovicioso que va en segunda posición y la verdad que es bastante fácil fijaros aquí Andrea Dovicioso lo que hace mira para atrás de una manera un poco extraña parece que se pelea con la moto una cosa rara que hace la IA en vez de mirar de la recta mira en mitad de una chica por toda cara bueno aquí vamos ya detrás de mal marques intentando cogerlo y adelantarlo aquí ya me acerco bastante en esta frenada lo tengo a tiro y bueno y aquí por intentar hacerlo un poco más vistoso el vídeo más bonito miro hacia el lado pero me cuelo de frenada y la lío parda a punto de caerme por el césped gracias que no pille la gravilla y no me quedé ahí encallado y pude recuperarme rápidamente y bueno esta vuelta la vuelta rápida la hace mal marques y la siguiente vuelta la última pues intentamos coger a mal marques y consigo yo la vuelta rápida y bueno ahí lo tenemos ¿no? a menos de un segundo y en esta frenada pues me tiro a saco frenando muy muy tarde casi me lo llevo por delante menos más que recogió la pierna y bueno ya a partir de aquí ya empieza la gran batalla él me toca por detrás me mete la moto me adelanta yo se la devuelvo la siguiente él me la devuelve la siguiente y la verdad es que disfrutando mucho de este juego aquí podéis ver como nos hemos batallado él por dentro yo por fuera en la última vuelta y a partir de aquí intento escaparme de él él intenta meterme en la moto y yo intento alejarme aquí aceleramos mejor y consigue unas décimas y a partir de aquí pues hasta la meta intentando no cometer ningún fallo sin relajarnos y conseguimos esta victoria que ha sido tan dulce conseguirla delante de más marques también la disfruté mucho el año pasado cuando Dani la ganó en la vida real y bueno ya nos quedan dos curvas esta vez sí que no me cuelo y lo hago bien ya entrando a meta y bueno deciros que los que queráis jugar conmigo en el modo online agregarme jorge que un bajo sprinter a la playstation 4 nos vemos en el siguiente vídeo recuerda vota like me gusta favorito compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo chao no no ¿estas esto no no Gracias por ver el video